Este es un transformador de impedancias tipo Unum, con relación de transformación 9 a 1, pero un máximo de 30W PEP, ideal para actividades en QRP. En la parte superior tenemos dos bornas hembras de panel, la roja para la antena y la negra para la toma de tierra. En la parte inferior tenemos un conector SO239 para el cualcial, tenemos un transformador muy pequeñito que cabe en la palma de la mano con muy poco peso y es ideal para actividades en baja potencia.